Pues amigos, vamos a conectar con nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Meibor, bueno, Zapatero y Maduro se han querido quitar de en medio a Edmundo González, pero, digamos, la respuesta del Parlamento Español ha sido un duro golpe para el tirano, ¿no? Así es, y eso ha generado que se haya convocado en la tarde de hoy una sesión extraordinaria para posiblemente romper las relaciones entre Venezuela y España, con lo cual, pues, se pone de manifiesto no solamente el malestar que ha generado la decisión del Parlamento, sino también la ruta que ha tomado esas conversaciones y esos negocios que se han hecho a través del expresidente Rodríguez Zapatero, que termina siendo el gran mediador del régimen con España, pero también con otros países del mundo. Es importante destacar que hoy, en la tarde, el presidente de la Asamblea que controla Nicolás Maduro, que es el Parlamento Nacional en Venezuela, dijo que no podría aceptarse una decisión del Parlamento, independientemente de que ésta sea de carácter político o moral, porque definitivamente se requiere una posición más firme por parte del presidente del gobierno de España. Y esto va a conllevar también, y por supuesto que ya se activaron todo este tipo de lobbies, porque hay que recordar que, entre otras cosas, el régimen tiene allá negocios muy cercanos con empresas petroleras españolas que tienen licencias que le otorgó el gobierno del presidente Joe Biden para poder hacer negocios con el régimen. Y de ahí, pues, que se hayan activado esta tarde los lobbies, al momento en que el chavismo duro ha dicho que quiere que el régimen haga una pausa y rompa las relaciones diplomáticas. Y en paralelo, hay una serie de personas que forman parte del Partido Comunista de España, de los partidos o personas relacionadas con la ETA, que están en Venezuela atendiendo un Congreso Mundial antifachismo. Y allí también se ha manifestado el malestar que le ha generado al régimen la decisión del Parlamento de aceptar las votaciones, o realmente lo que ocurrió y lo que los venezolanos decidieron en aquel 28 de julio, que ya hoy luce un poco lejano, y que, pues, ha llevado a que el señor Edmundo González sea considerado y aprobado por el Parlamento como el presidente electo de Venezuela. Beigo, quiero leerte el siguiente tweet, que dice, Última hora, dice que el abogado Edmundo González Urrutia confirma que está limitado por Pedro Sánchez y que no puede hablar o manifestarse sobre temas políticos hasta no tener todo su estatus legal en España. Lo tenían todo planeado, o sea, la idea era que este señor viniera aquí, estuviera calladito, no levantara la voz, pero vamos a repetirlo, esto tiene un efecto boomerang, directamente contra Sánchez, contra Zapatero y contra Maduro. Sí, el señor abogado José Vicente Haro ha dicho que esas fueran las condiciones porque también están enmarcadas dentro de lo que son los convenios de asilo político. Hasta que él no tenga el estatus garantizado en España, él no va a poder hacer ningún tipo de actividad política y él también pidió que se bajara tal vez la calma, motivado a todo lo que ocurrió en Madrid el día de ayer, y que conllevó incluso a que se pusiera sobre el tapete información que no estaba confirmada sobre el supuesto acoso de la hija de Inmundo González que quedó en Caracas. El abogado Haro dijo que estaba ella pues consciente que no había sido presionada y que tiene una familia, compromisos, trabajo, etcétera, y por eso se quedaba en Caracas. Pero en todo caso lo que hay en el ambiente es que Inmundo González y de acuerdo a la otra hija que está en España va a reanudar sus actividades o al menos eso es lo que se ha planteado en Caracas con María Corina Machado y en Madrid a través de su hija Carolina. Está esperando, o sea, hay muchos países que quieren invitar a Inmundo González a visitarlos. Vale la pena recordar que el día de ayer se logró un acuerdo de 45 países que estarían en disposición de apoyar esta iniciativa. No sabemos si los 45 países se van a mantener en conjunto porque también el régimen y sus aliados estratégicos están jugando un lobby muy importante y realmente con mucho dinero para avanzar en lo que siempre ha sido la extorsión de la gente o de las empresas que quieren hacer negocios con el régimen. Es decir, a estas alturas se está anunciando en Caracas que van a ir 70 empresas a invertir con Maduro ya que todo se calmó y que el presidente electo ya aceptó no serlo y fue como opositor exiliado a España. Toda esta narrativa se está moviendo pero a la vez los lobbies internos y también aquí Jesús está celebrando la próxima semana la Asamblea General de la ONU y han llegado delegaciones de todos los países que van a participar y el tema de Venezuela sigue andando en el tapete entre otras cosas porque terminó siendo Venezuela y este proceso de votaciones del 28 de julio con una especie de balanza geopolítica entre Estados Unidos y la comunidad europea y Rusia, China, Irán y esa alianza a la que se incluye Turquía y otros países muy importantes de la región como Brasil que tiene una posición si se quiere medio guabinosa medio resbalosa al igual que la de México y la de Colombia pero que en el marco de las negociaciones y de todo lo que se está haciendo acá en Nueva York pues siguen contando con Lula con Petro y con Andrés Manuel López Obrador para apoyar al régimen Meibor nos queda poco tiempo pero tengo que preguntarte por esta noticia dice Trump sobrevive a los ataques de Harris y los moderadores de la ABC Biden no soporta a Kamala la odia decía directamente Trump que ha pasado con el famoso debate entre el que fue presidente de los Estados Unidos y la vicepresidente actual que todas las encuestas dicen que ha ganado Kamala Harris cuando la gente que ha visto el debate dice que ha visto una cosa totalmente diferente que Trump pues le dio un repaso Claro pero donde se están leyendo todas estas encuestas son en los medios liberales progresistas que como todo el mundo sabe son a nivel mundial y ocupan una parte importante de la formación de la opinión pública pero en líneas generales y de manera interna la gente quedó clara que Kamala Harris no tiene una propuesta económica aquí hay un escándalo porque se está pagando diariamente 3 mil millones de dólares por concepto de deuda externa de los Estados Unidos y eso hace que la presión sobre el sistema económico y sobre el gobierno con un amplio déficit fiscal sea un problema número uno para estas elecciones que van a tener lugar el 5 de noviembre así que Kamala quedó sin proyecto solamente señalando porque ella está en este gobierno y es responsable de esta crisis económica que están viviendo los norteamericanos que no tiene plan y que el plan es seguir con lo que hay ahora que obviamente los norteamericanos no quieren porque está pasando dificultades y el bolsillo está realmente quebrado Pues Maybol muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Mundo del Rojo recibe un gran abrazo Igualmente para ti para toda la audiencia y a mí